¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo está? Desde Galilea, capital de Valle de Israel Bienvenidos a Demo Crazy, una locura democrática Aquí, en una tarde tranquila, aquí más relajado, más fresco que caleño soltero Y zampanto de upantayuca Y tengo un invitado muy especial Se trata de Jaime Arizabaleta ¿Cómo te va, Arizabaleta? Déjame saludar Conocido en las redes sociales, conocido por aquí Y ahora aquí lo veo Monja, Oteo, ¿cómo le dices? No, como quiera Un gusto, un gusto estar aquí con usted Y con toda la gente que lo ve aquí Usted sí es más estrella que yo aquí Ay, no, ponga mucho cuidado con eso Porque de pronto nos dicen que hay un par de estrellas, salen estrellados Este lugar, aquí tenemos enfrente La tertulia, el obelisco y los gatos El río Cali El río Cali Cali es un sueño atravesado por un río Ay, qué bello Esa es poeta usted Hay que decirle a los feos que por favor no vengan por acá Que porque esto es muy bonito Esto es muy bonito Y la ciudad es muy bonita Y la ciudad lo que necesita monja es autoridad Autoridad Mano dura contra los bandidos Eso es lo que necesita Cali Cali, Cali Por ahí leí esto Día una estadística De la ciudad más violenta del mundo Desafortunadamente Y también mucha banda criminal Es la ciudad número 32 más violenta del mundo Y hay más de 200 bandas criminales aquí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesitamos aquí, Teo, es tener mano dura Y por eso esta ciudad no puede volver a elegir un tibio Si esta ciudad, si Cali, vuelve a elegir un tibio Entonces no nos quejemos del resultado Y no vamos a salir nunca entonces De las top 50 ciudades más peligrosas del mundo Y esto no es un problema solamente exclusivo de Jorge Iván Ospina Hoy Cali es la 32 ciudad más violenta del mundo ¿Sabe qué escalafón ocupaba con la administración anterior? Sí La número 15 Ay, no jodas Entonces esto viene de muy atrás Sí, mucha violencia Lo que nosotros necesitamos Sí Monja Sí Es mano dura contra esas bandas criminales Arrinconarlas Hay barrios donde la policía esta le da cosas a entrar Así es Y por eso, entre otras cosas, ¿sabe qué he propuesto yo? ¿Qué propuesto usted? La militarización permanente de Cali Sacar los militares de allá del cantón para Cali Y yo no entiendo cuál es el problema, monja Incluso los que nos escuchen y nos ven hasta ahora Sí Cuando ustedes, quienes visiten México Órale En Polanco Uno está ahí comiendo en Polanco Y tranquilamente uno ve un militar pasando Sí ¿Cuál es el miedo con la presencia militar? ¿Sabe quiénes son los únicos que tienen que tener miedo a la presencia militar? Los bandidos Los bandidos No hay por... La ciudadanía no tiene por qué tener miedo de eso En el tema de la seguridad se necesita más presupuesto Más platica para meterle a la seguridad Es que, monja, la ciudad se tiene que tomar en serio esto, ¿cierto? Entonces no puede ser que los 4.2 billones del presupuesto de Cali Apenas 70 mil vayan orientados al tema de la seguridad ¿Sabe qué se propone? Sí, ¿qué propone vos? Quintuplicar eso ¿Y sabe cómo lo logramos? Eliminando otras secretarías Por ejemplo, no puede ser, monja A ver Que estos días Pues, me puse a ver las secretarías Que son 15 Además, muchísimas Y hay una secretaría que se llama Es que Paz y cultura ciudadana Yo le quiero preguntar entonces a la gente que nos ve ¿Les parece que en Cali hay paz y cultura ciudadana? Pues esa secretaría No ha servido para un carajo ¿Sabe para qué sirve, monja, esa secretaría? Para pagar favores políticos Esta ciudad es campeona En el homicidio y en la anarquía Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliminar, por ejemplo De un tajazo esa secretaría Y el presupuesto de esa secretaría Se va para la seguridad Y para tapar los huecos de Cali Ah, se necesita tapar los huecos Pero Benito te hace una pregunta Es que la gente dice ¿Ve quién es Arizabaleta? ¿Y a dónde nació esta Arizabaleta? ¿Estudiante de qué o qué? ¿Qué ha hecho? Yo soy abogado de la Universidad Javeriana Ah, estudió Y más que abogado Yo orgullosamente le puedo decir que soy activista Y no solamente activista digital También activista de calle He liderado varios procesos de movilización popular Este del 15 de febrero ¿Qué pasó? ¿Vos convocaste a la marcha? Yo convoqué esa marcha Contra la reforma de la salud ¿Cierto? Y entre otras cosas Mira el efecto que eso tuvo Y cómo cambiaron las fuerzas políticas En el Congreso de la República Producto de esa marcha No crean que muchos de esos políticos Hoy están en contra del gobierno por convicción Están en contra del gobierno muchos por oportunismo Pero ahí se hizo un gran trabajo En la marcha Y en esta marcha la mayoría No la convoqué yo Eso hay que ser sincero Uno no puede ganarse indulgencias Cuando uno no tuvo mucho que ver Pero sí cumplimos un rol importante en eso Yo creo mucho en las movilizaciones populares Y quiero decirle Monja Que lo más importante hoy Es movilizarnos en octubre A recuperar las alcaldías Y sobre todo de Cali Yo le voy a decir una cosa Monja A ver Cali le dio el 65% de los votos a Gustavo Petro Y que ha servido eso Absolutamente de nada Por eso yo le digo Monja Entre otras cosas Que la única persona Que habitaba en Cali Y que ha salido de la línea de la pobreza Es Francia Márquez Ella antes pedía subsidio Y ahora vive en Dapa en mansión Y se moviliza en helicóptero Ella no viene como usted aquí Y como yo tranquilos aquí en esta zona Al lado del río Si no es con helicóptero no vale De malas De malas Entonces esa es la incoherencia Esa es la incoherencia De una gente que prometió cambio Y resultaron peor A lo que ellos tanto criticaron ¿Ese apellido tuya Es de Cali de Bayunas? Ese apellido Tu familia es Arisabalatera Si señor Si señor Ese apellido es del País Vasco Pero ese apellido Siempre ha estado aquí en Cali Y yo le voy a decir una cosa ¿Ese es de familia política? De familia política Y la única persona Con estas ideas De derecha O algo radical soy yo Mi familia Muchos son de izquierda Ah vea pues Pero eso es buenísimo ¿En qué sentido? Que yo entiendo A la persona que piensa distinta No como un enemigo Perfectamente uno puede Llevársela bien con alguien Que piense distinto O sea en su casa Cuando van a tomar la foto De las familias Jaime hágase payasito Entre todos nos queremos Entre todos nos queremos Que eso es lo importante Tu papá Mi papá fue gobernador del Valle Senador de la República Representante de la Cámara Gerente en Cali Presidente del Banco Popular Y él es de centro izquierda ¿Cierto? Y las tías Pero yo lo adoro Y nos lleva muy bien Y es la persona más inteligente Y honorable que yo conozco Mi tía María Teresa Arizabaleta Feminista Fue una de las pioneras Del voto febrino en Colombia Y esa sí es más zurda Pero es una adorada Adorada Es una mujer espectacular En todos los sentidos Una gran líder Pero más zurda que un berraco Y otros primos zurdos Pues no tiene ningún problema Usted derecha Derecha ¿Qué señor? De Arizabaleta A mucho honor ¿Y esos cales de pura sepa? Sí, porque me la va a montar Por el acento Me la va a montar por el acento Es que ese acento suyo Es como Dicen que es como español Paisa Y otra cosa Ahí está rara Es como de Vasco Antioquia Sí señor Y me la han montado Estos tipos Hay un candidato Yo no quiero decir nombres Porque un candidato Que es la ficha De Daniel Quintero Aquí en Cali Y entonces me decimos Montármela Como ellos saben Que yo no tengo rado de paja ¿Cierto? Entonces lo único Que tienen para decir Es que yo soy Diz que Paisa Como si eso fuera Además Entonces Claraluz ¿Dónde es? Claraluz es paisa Y Jorge Ivano Espina Nació en Roldanillo Y Tulio nació en Manizales Y Tulio nació en Manizales No tiene ningún problema Y esta ciudad No puede estar siempre En ese tema De ese región Nosotros tenemos que Sentirnos seguros De lo que somos Esta ciudad Monja Cuando yo nací Y cuando usted nació Esta ciudad Era la segunda Del país Y esa ciudad Es la que nosotros Tenemos que recuperar ¿Y cómo la recuperamos? Con mano dura Después vendrán Después vendrán Otras administraciones Que propongan temas distintos Pero hoy Lo importante Es mano dura Contra todos esos bandidos Que someten a la ciudadanía Ya seguimos aquí Con Ari Zabaleta Que le dicen El bukele Caleño Tu Lotería del Valle Juega todos los miércoles La suerte Te está buscando Y muchas oportunidades De ganar Tú ¿Qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta O adquiérela en línea ¡Qué fácil es ganar! Lotería del Valle Cambia tu vida Yo recojo los excrementos De mi perro Mi mascota Es mi responsabilidad Hola Dani Hola Natal Yo no envío mensajes negativos De Cali Mis noticias Que no estén confirmadas Yo hablo bien de los caleños Hablo bien de Cali Hablo bien de mí Con buenas acciones Cali Volvamos a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible No hagan bulla No hagan bulla No hagan bulla No hagan bulla Líbranos señor De que el día que uno sale De la casa más desarreglado Es el día en que más Se encuentra conocidos Líbranos señor Del hijo diciéndole a la mamá Mamá Yo no sé por qué Este perfume no huele bien Si yo uso Catalina Herrera Líbranos señor De la profesora Que se encuentra A un alumno Y le diga Yo lo hacía preso Libra en un señor De un aviso parroquial Que diga Se cancela la rifa De la gallina La atropelló una moto No hagan bulla 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 Seguimos aquí Con Jaime Arizabaleta El bukele caleño Tu propuesta Hay una propuesta De las que tú hablas De la megacárcel Para Cali Muy importante Muy importante ¿Sabes por qué? Porque la gente Ha querido estigmatizar Esa propuesta Porque la hago yo Sí Pero esa propuesta Incluso es acatar Un fallo constitucional La corte constitucional Monja En varios de sus pronunciamientos Ha denominado Lo que ellos Dicen que es Un estado de cosas Inconstitucionales Porque hay una sistematicidad En la violación De los derechos humanos Producto Del hacinamiento carcelario Yo me atrevo a decir algo Monja En Colombia Se violan más Los derechos humanos De los presos Que incluso en El Salvador ¿Cierto? Producto del hacinamiento Entonces la corte constitucional Lo que hace Es dicta unas órdenes A las ramas Del poder público A la legislativa A no abusar Del populismo punitivo A la judicial A no abusar De la figura De la detención preventiva Y a los alcaldes De determinadas zonas Del país Incluyendo a Cali A ser cárcelos Ah, claro Entonces eso es Un mandato constitucional Pero como lo dice Jaime Arizabaleta Entonces eso es inviable Y eso no se puede Hay que hacerlo Porque los muchachos Bueno, hombres y mujeres En las cárceles Están muy hacinados Eso es que hasta Se sueñan lo mismo Vea, vea En Villahermosa Hay espacio Para dos mil presos Sí ¿Y sabe cuántos hay? Más de cuatro mil Entonces, ¿qué pasa? Como están hacinados ahí Claro Están los presos En las estaciones de policía Sí, es verdad Y los policías Que deberían estar en la calle Cuidando a la ciudadanía Que están hoy Vigilando presos Cuando eso no es labor de ellos No, claro Los policías Para que estén agarrando Ladrones de cuello blanco Y de todos los cuellos En las calles de Cali Pero no solamente propongo eso En temas De seguridad Yo le voy a decir Qué propuesta Me parece muy interesante Y es hacer Un despacho itinerante ¿Un despacho itinerante? Salirse del canto No se puede estar Siempre en el canto Interpretando la ciudad El alcalde de Cali Tiene que estar despachando Desde las zonas peligrosas ¿Por qué? Ah, en el barrio ¿Por qué? Porque el alcalde de Cali Tiene que dotar A la ciudadanía De confianza Para que la ciudadanía Además denuncie Los ciudadanos Temen denunciar ¿Se da miedo? Porque los primeros Que se dan cuenta Cuando un ciudadano denuncia Son los bandidos Son los bandidos El alcalde Tiene que estar presente Claro En estos años Y sobre todo Acudir a sus funciones Constitucionales De comandante De la policía local Porque el alcalde Actual Más que jefe De la policía local Ha sido jefe De la primera línea El alcalde de Cali Tiene que ser jefe De la policía local Tiene que estar Percibiendo los resultados Porque nada Ganamos nosotros Con una fuerza pública Vigorosa Aumentando el presupuesto Con grande Dotación de armas Luminosidad De los parques Lo que usted quiera Pero si el alcalde Hoy No actúa Con berraquera Y persigue los resultados Nada va a pasar Arizabaleta Jaime Te cuento una cosa En los barrios La gente está quedando mucho El emprendedor El del almacén Mucha extorsión Mucha vacuna Este mensaje Y quiero que La ciudadanía Me escuche Y sobre todo Los tenderos Las penuquerías De barrio Los comerciantes Todos La extorsión En Cali Tiene que parar El gota a gota En Cali Tiene que parar Nosotros vamos a estar Firmes Con la ciudadanía En los barrios Y protegiéndonos Si Toca Volver a la seguridad Y al civismo Y lo que dijiste Ahora La austeridad Menos gasto público Y más plata Para la gente Mejor Eliminar la mitad De las secretarías 15 Eso tiene que eliminarse Ahorita ponía un ejemplo Es que la secretaría De cultura y paz La ciudad Campeona De la anarquía En Colombia Y la ciudad campeona De los homicidios En Colombia Eso tiene que parar La situación de Cali En homicidios Es tan dramática Que Cali tiene Más homicidios Que Bogotá Teniendo Bogotá Cuatro veces Eso por supuesto Tiene que parar Sí claro Tiene que parar Bueno El tema de empleo Y la productividad Por supuesto Eso también Y eso va atado Al tema de la seguridad A ver Arizabaleta A ver Vos si sos caleño ¿Verdad? Más caleño Me lo he dicho ¿Qué es en Cali? Una chuspa Una chuspa Una chuspa Una bolsa Una bolsa ¿Qué es en Cali? Cuando uno le dice A otra persona Haceme un 14 Hacer un pavote Hacer un cruce Hacer un cruce Hacer un cruce ¿Qué es en Cali? Una abeja Una persona de espada ¿Eh? Un avión También le pueden decir Un avión Sí, claro Y por último ¿Qué es en Cali? Un bizcocho Mujeres bonitas ¿Sí? Una ciudad monja Que tiene una ciudad Es una mujer espectacular Creo que las mujeres caleñas Son las más bonitas De todo el país Las mujeres de Cali Unos bizcochos Unos bizcochos Ah, qué bonito Bueno, ya seguimos acá Con Jaime Arizabaleta Él me dice que es la monja Yo le digo El monaguillo de la patria Monaguillo y la seguridad Ah Tu Lotería del Valle Juega todos los miércoles La suerte te está buscando Y muchas oportunidades de ganar ¿Tú? ¿Qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta O adquiérela en línea Qué fácil es ganar Lotería del Valle Cambia tu vida Yo solo paso por la cebra Y cuando el semáforo me lo permite Yo respeto las señales de tránsito Respeto la vida Yo no arrojo ese papel a la calle Lo guardo Hasta encontrar una caneca de basura Yo hablo bien de los caleños Hablo bien de Cali Hablo bien de mí Con buenas acciones Cali Volvamos a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Astuto Margin Gato Tu campagna Es un real rato Un voto como Yo no es pa' insensatos Un suralano como Yo no es pa' mediocres como tú Va' mediocres como tú Seguimos aquí con Jaime Arizabaleta Arizabaleta Vea, lo noto muy escapulario, vea, muy creyente Sí, señor Creyente mucho en el Señor, en Jesucristo, en Dios Hay algo que se denomina Emmaus Emmaus Escuchado, muy bonito Yo hice el retiro de Emmaus y además aquí les hago publicidad y eso me transformó la vida Sí Yo era un joven, digamos, como muchos caleños y muchos colombianos, rumbero Rumbero De eso porque lo que pasa en Emmaus, se queda en Emmaus, pero le transforma vidas Sí, sí O sea, y te volviste más disciplinado Más disciplinado No soy perfecto Tampoco quiero aquí decir que yo soy una perita en dulce, yo soy perfecto Pero sí, hoy tengo una vida muy espiritual, una vida muy tranquila Y lo que le dije, monja, yo creo que tengo unas características que hoy son esenciales para quien quiera comandar tal ¿Cuáles son? Principalmente dos Ser intachable, ser una persona honesta y sobre todo ser valiente Porque para enfrentar esas 200 bandas criminales, más de 200 bandas criminales uno lo que tiene que tener es valentía Y yo en mi vida, me le he amilanado absolutamente a nadie He enfrentado a los poderosos Y a pesar de las amenazas, ahí sigo Y entre más amenazas, sigo más firme Este man es que está más amenazado que Haider Villa cuando estaba ahí, a ver No, no venga eso, ayer me dijeron que yo iba a amanecer el río Cali Ay, no Un mensaje, imagínese el tema No, yo lo guardo Imagínese el tema, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre unos temas y unos personajes Hágale Y vos me contestás ahí como con una sola palabra Sí, señor Primero que te venga el corazón Bueno, pero ¿Cómo los definís? Los defines El Papa Francisco Ejemplo El fútbol femenino Valentía Nayib Bukele Seguridad El aborto El aborto, pecado Bueno, y ahora te tengo unas caritas conocidas que te van a dar unas preguntas Sí, señor Y usted responda lo que quiera a estas caritas conocidas Hola Hola, te llegué cumplido Contame, Isabeleta, es que tengo la hoja de vida de un Nerú Y como Cali es zafro ¿Te puedo mandar la hoja de vida de Nerú? No, señor, usted lo que hizo fue estafar a Cali Póngaselo, póngaselo Usted lo que hizo fue estafar a Cali El 65% de los caleños votaron por usted Y usted nos ha hecho un carajo aquí Lo único que ha servido aquí es para dividirnos, para fraccionarnos Instó un paro criminal que jodió a esta ciudad Y precisamente soy yo el que la voy a recuperar de usted Ay, pero ya esta persona a ver qué le va a decir A ver, a ver Por Dios, hombre, Jaime Un saludo a estas carnitas y estos huesitos Hijo, Jaime Arizabaleta Vean, esa gorrita Mándenme esa gorrita Yo le mando un sombrero volteado, Jaime Presidente Presidente, muchas gracias por lo que usted ha hecho por Cali Yo le voy a decir algo En mi juventud, en mi niñez ¿Sabe cómo me eduqué? Uno no podía ni siquiera ir al kilómetro 18 A comerse un sacocho de gallina Porque lo secuestraban Usted no podía ni siquiera ir a la iglesia de la María Porque lo secuestraban Los diputados del Valle Y usted cambió eso Y esta ciudad no ha sido agradecida con usted Y en vez de elegir Personas de estas tesis Se dedicó a elegir tibios y a corruptos Y vean en la que estamos Esas carnitas, si es el huesito Véngase, véngase Hola, ¿cómo están? Sí, no, hermano Todo bien, muchas gracias Muchas gracias Hasta ahí vamos Ay, Arizabaleta Arizabaleta es polémico Como lo ven, Arizabaleta Con su propuesta de seguridad Pues soy relajado Pero relaja un duro caliente Los enemigos que dicen que soy polémico Y un poco de cosas Pero soy una persona relajada Soy una persona buena Tengo las mejores intenciones Y yo no me bajo por nada Yo voy hasta el final Sigue con su candidatura A la alcaldía de Cali Hasta el final Hasta el final ¿Por qué vamos a bajar? Si nadie de los que está opcionado hoy Tiene este discurso Si todos son unos tibios Los que se tienen que unir En cambio, sí Son esos tibios Es que son una cantidad de tibios Que todos tienen el mismo discurso Tienen los mismos financiadores Tienen la misma gente que los apoya Eso sí se tiene que unir O sea que hay candidatos huevos tibios Todos Arizabaleta Invita a la gente a que te sigan A redes sociales A que esté pendiente de vos Señores, en Twitter J.Arizabaleta F En Instagram Jaime Arizabaleta En Facebook también Síganme en todos lados En TikTok Y nosotros vamos a ganar Que no les quepa la menor duda Arizabaleta Tu Lotería del Valle Juega todos los miércoles La suerte te está buscando Y muchas oportunidades de ganar Tú, ¿qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta O adquiérela en línea ¡Qué fácil es ganar! Lotería del Valle ¡Cambia tu vida! Nueva temporada de Demo Crazy Información, entretenimiento y humor Más de 10 años en la pantalla regional Ahora nos puedes ver los días lunes a las 8 pm en el canal Cali TV Por señal abierta, canal 35 UNED, 116 Claro, 930 Global TV, 106 En Cali TV En Cali TV, 113 A Socom, 37 También nos encuentras en calitv.com App Cali TV+, O en el canal de YouTube Demo Crazy Tienes allí un espacio para difundir tus campañas, mensajes institucionales y comerciales Contáctanos al 311-383-6619 ¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo están? Desde Cali TV, capital de Bajerusalén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!